Saludos, en este tutorial tú vas a aprender cómo cambiar la fuente de tu blog, el tipo de fuente que tú utilices para escribir las cosas cuando vas a hacer tu entrada, cuando vas a publicar y también cambiar el tipo de fuente que tú uses para escribir. ¿Por qué? Porque esta fuente solamente hay disponibles estas aquí, pero para el momento de escribir, aunque tú utilices una de estas aquí, no va a aparecer aquí. Para que aparezca aquí una fuente, ya te voy a explicar cómo, pero primero vamos a hacerlo aquí, el texto de la entrada de la página. ¿Cómo cambiárselo? Lo primero que vas a hacer es, en el lugar de la edición de tu texto, de tu página, de tu blog, vas a dar clic en tema. Una vez que has dado clic en tema, vas a dar clic en personalizar. Después de que has dado clic en personalizar, tienes que dar clic en avanzado. Aquí en la opción avanzado vas a dar clic y después de dar clic en la opción avanzado, te va a aparecer texto de la página. Aquí estás por defecto la primera. Y entonces aquí están todas las fuentes disponibles para ponerle a la página. Yo he elegido Ubuntu. ¿Por qué he elegido Ubuntu? Porque yo utilizo un sistema operativo que se llama Ubuntu Studio, que viene de Ubuntu y ellos utilizan esta fuente. Ya. Entonces, he elegido esa fuente, pero tú puedes utilizar la fuente que tú quieras y una vez que la has elegido, tienes que de ley darle clic a aplicar al blog. Le das clic a aplicar al blog. Si no le das clic, no se va a aparecer. Además, bueno, aquí tú vas a ver la vista previa. Una vez que has elegido la fuente que tú quieras, le das clic a aplicar al blog y listo, por ese lado. Ahora, para el siguiente punto de aquí, lo que tú quieres es que escribir que te aparezca con la fuente que tú quieras, tú tienes que dar clic en el navegador. Bueno, este tutorial es para Google Chrome o Chromium. Vas a dar clic ahí en configuración. Ya, en configuración. Una vez que hagas clic en configuración, te aparece esta ventana de acá y aquí. A ver. Se está demorando. Ya, ya apareció. En fuente estándar vas a darle clic aquí y aquí va a aparecer la fuente. Bueno, aquí van a aparecer las fuentes disponibles y tú vas a elegir la que tú quieras. Hay muchas. Yo elegí Ubuntu por los motivos que ya explicaba. Entonces está Ubuntu y en este caso solamente vas a cerrar la ventana. Como verás, yo estoy acá entre uno de los sabores de este sistema operativo Ubuntu. Bueno, entonces eso es todo. Para que tú publiques con la fuente que tú quieras y para que tú escribas tu entrada con la fuente que tú quieras, hay que hacer eso ahí. Que Dios te bendiga.